Hola, muy buenas a todos, soy Adri y bienvenidos un día más a fotografía en 35 milímetros. ¡Arrancamos! Bien, la semana pasada os expliqué un poquito técnicamente cómo era el tema de las frases de mano, cómo colocarlos y la potencia que tenían y demás. Hoy no me quiero extender demasiado, lo voy a intentar, no prometo nada. Voy a intentar hacer un repasito. Tenemos el disparador de la marca John Nuo, el FLAS, el modelo 3, el 560, el modelo 3, que tenemos aquí. Lo que os voy a presentar hoy es, digamos, todo el equipo que necesitamos después para disparar con el FLAS fuera de la cámara y poder montar así un pequeño esquema de luz. Y bueno, lo que tengo aquí es una parte del equipo. Esto es una rótula, hay distintas marcas, distintos modelos, distintos materiales. Yo os recomiendo siempre que sea de metal, que sea de metal, de acero inoxidable, de un aluminio un poquito endeble, de metal, acero inoxidable y demás no me va a tener más problemas. ¿En qué costa? Este en concreto es de la marca FOTIX. No sea demasiado cara, sale 20, 25 euros en Amazon. Dejad la descripción, como hice la semana pasada. ¿Y qué tiene? Pues tiene básicamente tres partes. Tiene tres partes. Cuatro, si contamos con las roscas. Tiene la zapata donde va el FLAS. Lo pongo, ¿vale? Eso se pone aquí, se rosca y queda fijo. Ya no se cae. Cuidadito con esto porque hay siempre muchos accidentes de que se cae el FLAS porque esto no está bien fijo y demás. Así que tened cuidado con eso. La siguiente parte, la siguiente parte tenemos esta palometa que lo que tiene aquí es un hueco para meter algo que os enseñaré ahora, para meter la ventana. Se abre y después se fija y después tenemos la siguiente palometa que es para que bascule la rótula. Ahora lo enseñaré para qué sirve, pero bueno, os lo podéis imaginar, ¿no? Para que el FLAS apunta a un lado o hacia otro. Y lo que tenemos aquí debajo es una rosca universal para todos los FLAS, perdón, para todos los FLAS, no, para todos los pies de foco, que es la otra parte que necesitamos para montar nuestro esquema de luz. El modelo que estoy usando últimamente es este de FOTI, que es muy bueno. Antes que usaba este tipo de, esta rótula que es más básica, palometa, palometa, tiene lo mismo. Y esto, ¿qué pasa? Que estas son un poco toscas, el material no me termina de convencer y demás. Entonces me cambian las de foto y que la verdad es que no, no hay más problemas, no tengo problemas con ellas. La otra parte, como os he dicho, es la ventana. Esta es de la marca Godox. Hay millones y millones de marcas. Hay millones de marcas, hay millones de modelos también. Yo tengo esta de Godox porque son las que más suelo utilizar para retratos y demás. Las que me vienen mejor son las de 90 por 60. Hay muchísimas medidas. Las hay cuadradas, las hay octogonales, las hay, no lo sé, de 5 lados pentagonales. Hay muchísimas. Esta es rectangular, no tiene más historia. Y lo que tiene es básicamente como un paraguas. Se abre con un paraguas, tiene su varilla, tiene su varilla de donde se mete, como os he comentado antes, la rótula. Y se fija. Y tiene aquí una cremallera. Así consigo abrirla. Una cremallera. Que es para meter el flash con la rótula y con el pie de foco, que ahora os lo enseñaré. No solamente hay ventanas de este tipo. Hay ventanas, hay paraguas, hay beauty dish, hay infinidad de modificadores de la luz. No voy a meter en luz dura, luz blanda, porque eso es tema de docencia, de clases y demás. Es un tema difícil, porque se explica en un día, pero no es un día largo de entendimiento, entonces no lo voy a explicar aquí. Y junto con eso, como os digo, en el paraguas no hace falta, porque el paraguas simplemente es una varilla con el paraguas y puede ser un reflector o puede ser tralúcido. Junto con la ventana viene esto. Es un plástico, un forro que se pone justo delante de la ventana, tapando el flash y demás para cuando tenemos ya todo montado. Y lo que hace es que la luz es mucho más suave. La luz dura de un flashazo y demás, entonces con esto conseguimos un efecto más suave, no tan con la sombra tan marcada. El tercer elemento que necesitamos junto con el splash, con su disparador, claro, las rótulas, la ventana, es el pie de foco. No es un trípode, no es un trípode, mucha gente le llama trípode, pero no es un trípode, es un pie de foco. Pero bueno, el aspecto es prácticamente igual al de un trípode. Viene con su bolsita, viene incluido con un paraguas, yo no tengo, eso es el protector, el protector de aquí que siempre se queda, siempre se pierde, porque no, siempre se usa el primer día y el segundo no se usa. Como os digo, viene con su paraguas incluido, yo como no lo uso, lo tengo por ahí guardado, no me lo llevo conmigo y lo que uso es una ventana. Entonces básicamente lo que tenemos es aquí un tornillo, una rosca, se abren sus patas, no tiene más historia, para recogerlo es igual, se cierra, no hay problema ninguno. Y tiene aquí los dos seguros para darle la altura. La altura de este, pues no lo sé, puede ser 3 metros, 2 metros y medio, exactamente no lo sé. Con esto no tendréis problemas de altura ni nada. Una vez que consigamos más o menos la altura que queremos, fijamos los seguros y ya tenemos el pie de foco con la altura y demás. Lo que os estaba diciendo antes, esta, la parte de abajo de la rótula, pues va enroscada, pues aquí, una rosca universal, todos los pies de foco tienen rosca universal y las rótulas también. Tenemos aquí, aquí pondríamos nuestro flash y después iría nuestra ventana por encima, importante siempre que tenéis que abrir la cremallerita que tiene aquí, pasarlo todo el conjunto por aquí y meterlo por aquí, por donde va la varillita y luego cerrarlo, fijarlo y tal. El problema que tiene esto, por eso decía la semana pasada que los flashs de John Nuo son muy buenos, es que una vez que tenemos el flash dentro de la ventana, no tenemos forma de cambiar el valor de luz que está aportando a la escena. Teníamos que ir al flash, abrir la ventana, conseguir tocar los botones, porque es complicado una vez que está montado, llegar bien a los botones y verlo. Y en vez de modificar el valor, teníamos que cerrarlo, tenemos que volver otra vez, hacer la foto de prueba con el flashímetro de mano y si no lo haces, tenemos que volver a repetir la operación. Eso a fin de cuentas es muchísimo tiempo perdido, solamente en ir, dar un botón, llegar, cerrar y volver a hacer fotos. Como decía con el disparador de John Nuo, que es el 560 TQ, el transmisor, el otro día no lo dije porque no me acordé, pero yo lo suelo llamar Tamagotchi. El Tamagotchi porque tiene una pantallita verde como los antiguos, vas tocando botones, vas VT-ando y demás. Entonces, no tenía tu punto de decirlo, pero no me parecía. Entonces, el Tamagotchi. Entonces, aquí con esto encima de la cámara modificamos, este flash es el A, este es el B, el otro es el C, por ponernos un ejemplo. Entonces, este quiero que dispara tal, este quiero que dispara tal y tal. Como no son por infrarrojo, no hay problemas de visión. Entonces, como va por radiofrecuencia, podemos tener el flash a 10 metros que no va a tener problemas de comunicación entre los flashes. Y, bueno, esto es básicamente el equipito que necesitamos para una fotografía de producto, una fotografía de estudio, si queremos hacerla en un sitio medio cerrado o incluso en exteriores y tal. Yo me llevo, yo no sé trabajar demasiado con flashes de mano en exteriores, me gusta trabajar lo justo, pero sí me empiezo a llevar un par de ellos por si acaso. Por si acaso hace falta aportar un poquito más de luz porque se nos hace de noche y demás. Pero con esto lo podemos hacer fácilmente, por tanto, producto, fotografía de personas, de niños, de un sitio que estemos, una iglesia incluso, si nos dejan, pues podemos usar ese tipo de cosas. Y bien, ya por acabar con el vídeo de hoy, os dije también que hoy iba a traer un aparatito que servía para medir la luz antes de disparar. En vez de estar, haces una foto, miras y demás, se usa en técnica poner un aparatito para medir la intensidad de flash que le está dando el flashímetro. Entonces, no es vital, no tenéis por qué usarlo, podéis hacer sin problema el tema de hacer una foto, medir, ver la luz que está cayendo y demás. Es esto, este es barato, barato, creo que el más barato que hay en el mercado, son ciento y algo, ciento y poco. Como os digo, no es una cosa imprescindible, este no es mío, este es prestado, pero básicamente es para medir la luz que le llega a lo que estamos fotografiando. Tiene varios modos, tiene modo flash, tiene modo luz y demás. No es, como os digo, no es para nada, de hecho este no tiene pila, de lo poco que lo uso me lo dejaron y no tiene pila, lo iba a encender, pero no tiene, solamente para que lo sepáis, ¿vale? Tiene unos valores, pero os digo, esto es para usar como otro nivel, cuando ya dominéis, cuando ya recibáis los conocimientos y demás, esto se suele usar mucho, es útil, pero ya os digo, con las rótulas, los flashs con el disparador, la ventana con su fundita blanca y demás. Y el pie de foco, con eso, un par de ellos, fácilmente por 250 o más o menos, podéis tener un par de ventanas, el pie de foco y tal, aparte de los flashes. Y no tenéis problema en hacer fotos abortando luz con flash de mano. Bueno, como habéis podido ver, no necesito grandes historias para hacer fotos con flash de mano, ¿vale? Estas cosas técnicas, el equipo os lo he mostrado para que, si tenéis curiosidad, aprendáis, como siempre os digo, y si no, si tenéis alguna duda, me la preguntáis y demás, que no tenéis problema ninguno en contestaros. Pero con esto, básicamente, podéis hacer fotografía con flash de mano. Esto es el vídeo de hoy, ¿vale? La semana que viene os voy a traer una cosa que yo creo que es de sentido común, pero muchas veces no caemos o estamos haciendo fotos y demás que... Y la verdad, cuando los descubrimos es una supercesa agradable, ¿vale? Que es el robo de equipo. Unas ciertas precauciones, unos consejos, cosas antes que tenemos que hacer por si nos pasa y demás. Os lo traeré en varios vídeos que os traigo siempre. Y como siempre, como os digo, nada, muchas gracias a los que comentáis, a los nuevos seguidores. Y como eso, lo que os acabo de decir, si tenéis alguna pregunta de esto, de algún tipo de flash, de qué flash me compro, qué flash no me compro, qué ventana, paraguas o no, paraguas, ventana, tal, me la podéis preguntar, ¿vale? Al final del vídeo tenéis las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, el correo electrónico mío, fotoen35mm arroba gmail punto com. Y si no, bueno, dejéis por aquí abajo los comentarios de YouTube. Y nada, aquí tenéis, por si no os habéis suscrito, por favor suscribíos aquí. Y aquí tenéis los dos vídeos últimos que os expliqué el flash de manos, el funcionamiento y demás. Y nada, poco más. Hasta la semana que viene.